Hola chicos, me presento, mi nombre es Adrián Canché, actualmente soy STD de Customer Experience for Enables y pues bueno, el tema que vamos a platicar el día de hoy es acerca de los partners de estándares primero que nada quisiera platicar un poco acerca de que es un estándar esto es pues la guía o las reglas que nosotros vamos haciendo de manera repetitiva para poder ofrecer un buen servicio a nuestros clientes que en este caso son nuestros partners de igual manera la calidad de los estándares es lo mínimo que nosotros como ISEC le debemos entregar a todos esos aliados que nos están brindando pues vaya la confianza para poder trabajar en conjunto y bueno, el partner en estándares dentro del Customer Flow entra desde el apartado de Consideration en el caso de Jibi, desde el momento en el que se abre la oportunidad en nuestra plataforma realmente los estándares no son muchos, son 8 estándares, no se preocupen y muchos de ellos ustedes ya lo habrán usado, solamente que ahora pues los vamos a acoplar a los partners estándares y bueno, el número 1 es el Expectation Setting, el cual empieza que es en la parte de Consideration bien, en esta parte es cuando ustedes ya tienen a cabo la cita de venta con el partner le explican acerca del desarrollo, del liderazgo que quieren buscar en los jóvenes que van a llegar al proyecto igual le explican los exchanges estándares, así como el contrato, documentos que ustedes requieren si van a firmar el contrato con el partner, el deadline para que se lo envíen cómo van a realizar el pago del donativo, desde qué momento, etc. de igual modo pues es importante lo que nosotros vamos a entregarle como ISEC los beneficios que va a tener al momento de tener esta alianza con nosotros lo que nosotros esperamos de ellos igual y pues se les explica que tienen que llenar el JD, las actividades y deben tener metas al momento de abrir esta oportunidad bien, el número 2 es el proceso de selección nosotros pues, como ustedes saben, nosotros tenemos la selección de los chicos nosotros vemos los perfiles al momento que aplican a la plataforma y pues en este caso se les explica que ellos participan de manera indirecta al momento de elegir a los chicos, ya que ellos llenan el JD y nosotros pues simplemente nos basamos de esa información que nos han brindado para elegir al mejor candidato y en el número 3 es el Job Description aquí pues es muy importante porque al final es toda la actividad que van a realizar los trainees al momento que lleguen duración del intercambio, las actividades que van a estar realizando si necesitan traer laptop, las habilidades que requieren aquí es muy importante que tengan en cuenta toda esta información y que se lo dejen en claro al partner que no se va a poder cambiar en ningún momento de la experiencia entonces eso es muy importante que lo llenen y pues bueno, el número 4 se le explica el mínimo de horas que debe realizar un voluntario en el caso para JV son de 25 horas por semana eso pues lo puede acoplar el partner al momento de hablar con ustedes y cómo va a ser el horario de los chicos bueno, ya pasando a la parte de Preparation una vez que ustedes ya probaron a los chicos bueno, es importante tener una buena comunicación con los partners explicarles pues por qué razón seleccionaron a este joven qué habilidades tiene igual si ustedes manejan CVs, envíeselo a las organizaciones envíeselo con anticipación porque muchos de ellos les ayuda para organizar sus actividades ya que dependen de los voluntarios así que pues igual tengan programado un correo un documento en el cual pueden enviarle toda la información y los partners sea más fácil poder leerla igual genera pues un vínculo entre trainee y ONG a pesar de que aún no se conocen pero pues ya tienen un mayor acercamiento sobre todo pues la ONG y bueno, en número 6 la visa y el soporte que nosotros le vinamos pues tiene que ver pues con la parte de las cartas de invitación, etc. aquí no necesitamos muchísimo de los partners pero sí que sepan ellos que nosotros le estamos apoyando en el proceso de migración y bueno, en número 7 ¿cómo vas a evaluar toda la experiencia que está teniendo la organización? pues lo recomendable es que sea a la mitad de la experiencia o sea, la tercera semana y uno al final que haya esta evaluación aquí pues puedes revisar si se están cumpliendo el JD si se están cumpliendo los KPI que ustedes eligieron al momento de realizar el JD, etc. entonces aquí es muy importante que tengan esto igual se llena el NPS para los partners entonces aquí aún no se cuenta con ellos sin embargo, una vez que nosotros ya tengamos generado este NPS ustedes es importante que lo vayan acomplando durante sus relaciones con las ONGs y bueno, el número 8 aquí cabe recalcar que es diferente el closing meeting ya que el tema que se va a ver es acerca de si ellos van a querer nuevos voluntarios si van a querer renovar el contrato y ver la experiencia que ellos llevaron un feedback, etc. a comparación del número 7 que solamente es para ver si se estaba cumpliendo el JD y bueno, las experiencias de calidad es muy importante porque al final estas organizaciones son las que nos permiten generar el número de aprobados experiencias para nuestros trainees y al final de todo pues lo que queremos es que ellos estos clientes sean leales de nuestros servicios de nuestros productos y pues sigan por un bastante tiempo no solamente por dos meses o solo para dos trainees entonces lo que buscamos es que realmente sean duraderos porque al final piensen en la organización que tiene años con ustedes muchísimo tiempo realmente ya no van a tener que batallar con Open si ustedes empiezan a utilizar estos paranes estándares de manera correcta y bueno pues igual les recuerdo es de 6 a 7 veces más caro mantener un nuevo conseguir un nuevo cliente que mantener uno que ya tenían o sea, realmente piensen en cuánto le están invirtiendo a ir a una cita de venta gasolina dinero de autobuses preparar su speech realizar las presentaciones o sea, preparar a sus TLs a sus DMs piensen en todo lo que tienen que hacer para una cita de venta y realmente imagínense que lo hagan de manera correcta los paranes estándares lo ejercen a la organización le gustó bastante como tuvo la experiencia con nosotros y va a querer estar repitiendo repitiendo, repitiendo y todo lo que ustedes hicieron previamente habrá valido la pena y bueno analicen toda esta información se entren en la pues ustedes ya bajen a la realidad que ustedes tengan en su entidad y pues bueno aquí se encuentra un bit.ly en el cual pueden ustedes revisar los paranes estándares y es importante que lo llenen para ver si se están cumpliendo de manera correcta los estándares y se lo explico en un momento bueno chicos aquí se encuentra la tool las instrucciones para que puedan entender cómo funciona los estándares para que no los olviden y de acuerdo a cuántos estándares están cumpliendo por ELSI los que tengan la mayor cantidad de estándares cumplidos pues aparecerán en este top y una checklist para que ustedes puedan recordar qué es lo que necesitan en cada estándar estar cumpliendo y al final es importante que llenen este apartado por ejemplo en el caso de Chihuahua ONG1 ponen el nombre de la ONG y de las que ustedes tengan y aquí ponen si cumplieron cada uno de los puntos que se encuentran en la checklist para que al final nos dé un porcentaje y saber cuántos ustedes están cumpliendo de los estándares esto va a funcionar bastante para que nosotros podamos ayudarles ver cuellos de botella y de qué manera hacer que los partners sean funcionales entonces pues chicos si tienen alguna duda alguna pregunta no duden en contactarme y pues por mi parte sería todo gracias gracias